Buenas tardes. Es un placer estar de nuevo en este lado de la sala. En esta ocasión, Vilma Sánchez tuvo la grata idea de pedirme que organizara un taller práctico. A organizarlo justo al final de los dos días, con la finalidad... ¿Se me oye ahora? Sí. Como decía, que es un placer estar aquí por segunda vez y para llevar a cabo este taller práctico que solicitó Vilma Sánchez del Castillo. La verdad es que es una idea excelente, visto que el convenio de Viena es un convenio extenso y que incorpora grandes novedades. Para que se haga una idea, si alguien ha mirado al final del convenio, por saber cuántos artículos tiene, estamos hablando de 101 artículos. Difícil es, desde luego, en un taller práctico, abarcar los 101 artículos. Y son múltiples los problemas que se plantean. Por ello, al tiempo de que Vilma Sánchez me planteara organizar este taller, decidí centrarme en dos aspectos en particular. Uno, que yo creo que es el primero al que tiene que enfrentarse cualquier abogado y, fundamentalmente, cualquier tribunal, tal y como lo he enfocado ahora mismo, además, los tribunales judiciales, que es el ámbito de aplicación material y geográfico. En gran medida se han abordado cuestiones al respecto esta mañana, pero intentaré ahora, con casos prácticos, ver cómo podría ser el resultado del ámbito de la aplicación de los artículos 1 y 2. El segundo de los bloques de temas, y teniendo en cuenta que las obligaciones de las partes son múltiples, me obligaba a elegir una o dos, o al menos, ubicarme en una de las partes. Es decir, están las obligaciones del comprador y las obligaciones del vendedor. Las obligaciones del vendedor y comprador son múltiples. Pensé, y así he visto, como además en muchos de los casos se han planteado, que era, y que además era el que mayor problema se planteaba, quería ubicarme desde la posición del comprador. Y en particular, en dos problemas que coinciden además con dos de las grandes novedades que se plantean con el Convenio de Viena, que es fundamentalmente la falta de conformidad y una cosa que ya hemos abordado, el incumplimiento esencial y los remedios. Uno de los mayores problemas que se plantea con la interpretación del Convenio de Viena es que el Convenio de Viena está pensado para regular o para abordar cualquier contrato de compra-venta internacional de mercancías, de la más diferente naturaleza, como hemos visto esta mañana, es decir, de bienes tangibles y bienes intangibles. Es por ello que alguno de los instrumentos e instituciones que incorpora, como falta de conformidad o incumplimiento, son instituciones que se desarrollan, se describen de manera general o genérica y que, por tanto, es a través de cada uno de los casos en los que se intenta interpretar de la manera más correcta, siguiendo, como se decía esta mañana, la regla de interpretación del artículo 7. Ese es el punto de partida que he utilizado a la hora de organizar este taller y, aunque sea reiterarme o repetirme, es de veras de nuevo el punto de partida para cualquier abogado y para cualquier juez. El artículo 7 nos invita a intentar interpretar de manera uniforme cada uno de los preceptos del convenio y, además, como se ha citado, tenemos, a Dios gracias, por un lado, bases de fuentes de jurisprudencia, jurisprudencia, como es el Cloud, como es Unilex, como es el SIG Spanish, de la Universidad de Carlos III de Madrid, la base de datos de la PACE, también de veras fundamental y se ha citado el compendio y también las opiniones que ha versado, que ha expresado el SIG AG, o como también se conoce en español, el Consejo Consultivo del Convenio de Viena. Todos estos bases y opiniones son de veras el punto de partida. ¿Por qué? Porque es cierto, y se mencionaba también hoy, que los tribunales no están obligados a tener que seguir a pies juntillas el tribunal o la sentencia de otro tribunal, pero sí que, en la medida en que esas sentencias de otros tribunales están justificadas y están argumentadas, podrá decidir si las puede aplicar para su caso en particular. Yo voy a intentar, de cada uno de los temas que he propuesto en este taller, explicarles un poco cómo es la visión de esa jurisprudencia, pero claro, tengo que hacerlo desde el punto de vista de un caso en particular. En otro caso diferente, puede ser que no resulte de aplicación, pero empecemos ya para ver cómo podría funcionar. Primero de los casos que he planteado, como decía, es relativo al ámbito de aplicación del convenio. Y empezamos por el caso sencillo. Tenemos un COSA, una sociedad anónima, con establecimiento en Madrid, se compromete a la entrega de un lote de jamones con Janka AG, Acting Gesellschaft, con establecimiento en Berlín, a cambio del precio de 10.000 euros. Voy a seguir el orden secuencial del convenio de Viena, artículo 1. Aplicación directa. En este caso no tenemos ninguna elección de derecho aplicable. Las partes no pactaron si se aplicaría la legislación de un país. Con lo cual acudimos a este artículo 1, que como se decía esta mañana, no remite ni debe remitir en ningún caso para su aplicación a las normas del derecho internacional privado, sino que en este caso lo que hay que comprobar simplemente es criterio 1, criterio de la internacionalidad, vendedor y comprador son dos estados diferentes. Segundo criterio, que es el del artículo 1, 1A, ambos, el estadounidense del comprador y el vendedor, están ubicados en dos estados parte. Si se cumplen estos dos criterios, se aplica el convenio de Viena, sin tener que acudir en ningún caso a las normas de conflicto. En el caso, además, que planteaba, utilizaba el término de establecimiento, que como se decía esta mañana, se debe interpretar de manera autónoma de nuevo, conforme a lo que establece la convención y en particular de los criterios jurisprudenciales, que como se identificaban también esta mañana, son principalmente que tenga una estabilidad organizativa como empresa y una autonomía, es decir, que tenga capacidad para celebrar contratos y ejecutarlos. No se ha considerado, por ejemplo, establecimiento cuando era simplemente un almacén o cuando era una tienda que se empleaba simplemente para enseñar un muestrario. Y, sin embargo, el establecimiento que celebraba y se encargaba de ejecutar el contrato era el establecimiento ubicado en otro país. En este caso, además, deberíamos entrar a deducidar si se cumple también con el ámbito de aplicación material, esto es, si estamos ante un contrato de compra-venta. Y he puesto el caso sencillo. En este caso, simplemente, tenemos la entrega de un lote de jamones españoles a Alemania por un precio de 10.000 euros. De nuevo, el convenio de Viena no contiene una definición del contrato de compra-venta, pero se infiere de manera autónoma por el propio convenio. En este caso, claramente, tenemos la transmisión de la propiedad de un bien, que en este caso es tangible, los jamones ha cambiado un precio. Perfecto. Segundo caso, ya empezamos con un poquito de complejidad. Tenemos a nuestra querida Sunco S.A. con establecimiento en Madrid. Se compromete esta vez, está claro que no es la misma, aunque sea se diversifica en sus funciones mercantiles, pero se compromete a la entrega de tres lotes de 100 ventanas, cada uno fabricadas especialmente para el comprador, así como a su instalación. En este caso, la contraparte es Oport S.A., con establecimiento en Lisboa, a cambio del precio de 55.000 euros. Vamos a ir paso a paso. Primero, hemos dicho, ámbito de aplicación geográfico. ¿Comprador y vendedor son dos estados diferentes? Sí, internacionalidad está cumplida. Segundo, ¿estos dos estados son estados parte? No, aquí no son estados parte. España es estado parte y Lisboa no es estado parte. Con lo cual, en este caso, sí tenemos que ir, acudir al artículo 112 del convenio de Viena, B, perdón, 112 del convenio de Viena, aplicación indirecta. En este caso, al caso 1, sí que tenemos que ir, acudir a las normas de conflicto. En particular, aquí estamos ante dos países de la Unión Europea. En este caso, podríamos acudir al reglamento de Roma 1 o incluso para aquellos contratos celebrados con anterioridad al año 2009, 17 de diciembre, si no recuerdo mal, al antiguo convenio de Roma 1. Y en este caso, podríamos determinar que el criterio para aplicar o para determinar cuál es la legislación aplicable sería la de el país del vendedor. En el caso del anterior texto, el de convenio, se llegaba a la misma conclusión, si bien el criterio que empleaba era aquel país con el que el contrato tenía una relación más estrecha y se entendía que la relación más estrecha la tenía con el vendedor que tenía que cumplir con la obligación, digamos, característica del contrato de compra-venta que es la entrega del bien. En este caso, en virtud de la aplicación indirecta, acudiríamos a el establecimiento del vendedor que es Madrid y, por tanto, resultaría aplicable el convenio de Viena. Pero ahora entramos en el ámbito de aplicación material. Para empezar, aquí se entregan tres lotes de 100 ventanas. Es decir, entendemos que hay varias remesas. No estamos, por tanto, en sentido estricto en un contrato de compra-venta, sino un contrato de suministro. Se entregaría a una fecha X. Imaginemos, seguramente esto podría ser el caso de una constructora que solicita a otra empresa que le fabrique una serie de ventanas con una serie de dimensiones para que se les entregue al momento de finalizar alguna de los diferentes, como decirlo, de los chalés o de los pisos o de las promociones que vaya concluyendo. Y, por tanto, pacta que sean en entregas sucesivas. No estamos, tal y como al menos lo definimos en España, en estricto sentido, en un contrato de compra-venta que sería de tracto único en el que hay una única entrega, sino que estamos ante un caso de tracto sucesivo en el que tenemos varias entregas. En este caso, el convenio de Viena se aplicaría, como se ha señalado esta mañana, en la medida en que la obligación esencial, en vez de ser una, es la obligación de varias entregas, pero se cumple con la definición del contrato de compra-venta, si bien hay alguna norma específica en el convenio de Viena, como es el artículo 71. De momento, se cumpliría, pero, además, tenemos que estas ventanas se han fabricado especialmente para el comprador. En este punto, el artículo 3.1 del convenio de Viena habla de las mercancías manufacturadas, pensando principalmente en aquellas en las que el comprador suministra una gran parte de los materiales para que el vendedor, el comprador suministra una gran parte de materiales para que el fabricante los utilice, fabrique, manufacture ese bien y se lo entregue al comprador. En ese sentido, se ha considerado cuando es una parte sustancial los materiales que entrega para su fabricación, en este caso, quedaría excluido. Pero el caso que yo planteo aquí es realmente de esas especificaciones o en esos casos en los que se aportan unos diseños. Y en estos casos, en la mayoría de los casos, las sentencias, las diferentes sentencias alrededor del mundo han venido a considerar que no se puede calificar como excluido el convenio de Viena y que sí que podría aplicarse en cualquiera de los casos. Y yo les ponía un caso, un ejemplo, que quizás es el más llamativo, mucho más que el nuestro o que el que yo exponía porque a lo mejor era simplemente indicaba las dimensiones de la ventana o el material que debía utilizar pensando a lo mejor en el clima de la ciudad donde ahí se iban a ubicar las ventanas. Pero encontramos una sentencia que es mucho más clara en este sentido, que es la sentencia del Cantón de Zürich, del Handelsgericht, del Tribunal de lo Mercantil, del 10 del 2 del 1999, que decía la impresión y el encuadernamiento de catálogos de arte. En este caso, suministraba los dibujos, suministraba las imágenes y le indicaba exactamente el tamaño y las dimensiones que debía tener estos catálogos. Aunque en este caso el comprador era el que suministraba toda esta información, estos diseños, el Tribunal consideró que se podía aplicar el convenio de Viena porque aquí lo esencial es que se fabrica algo para su entrega, en este caso es la entrega de estos catálogos. El otro día, hablando ayer, hablando del cumplimiento esencial, le citaba un caso muy parecido que era el diseño de zapatos. Era una sentencia, no recuerdo, alemana, no recuerdo de qué fecha y la idea era la misma. Se suministraban los diseños, los diseños que había hecho el diseñador especial y se los suministraba para que fueran fabricados y entregados conforme al contrato de compra-venta e igualmente se aplicaba el convenio de Viena. Y ya por rizar el rizo, en nuestro caso, además de que se dan unas especificaciones respecto al tipo de la ventana, además se hacía la instalación. Que aquí de nuevo tenemos que acudir, en este caso, a la convención y en particular al artículo 3 que habla de los demás contratos, en este caso, contratos mixtos, contratos de mano de obra o de prestación de servicios. En este caso, las sentencias del Tribunal Supremo han venido a considerar que si la obra o el servicio representa económicamente una cantidad superior a la entrega, fabricación y la entrega del bien, quedaría excluido el convenio de Viena. De hecho, lo que se hace es crear una ficción como si estuviéramos ante dos contratos y diríamos cuánto me cuesta nada más que la fabricación y entrega del bien y qué es lo que me cuesta ya sea la mano de obra o ya sea la prestación de servicios. En la medida en que prime uno u otro estaríamos dentro o fuera del convenio de Viena. En el caso que yo planteo y es en la mayoría de los casos en el que es la simple instalación, el gasto económico o el valor económico de esta operación de instalación suele ser siempre más reducido que el del bien en este caso que es entrega que es la ventana con lo cual lo normal en nuestro caso sería que se aplicaría de nuevo el convenio de Viena. Entrando ya en la segunda de las partes. Falta de entrega y falta de conformidad. Aquí debo agradecer a don Víctor Pérez porque me ha leído el pensamiento porque uno de los primeros problemas que he planteado era qué sucede si no me entregan las mercancías, cómo de importante es la fecha de entrega. Y justo el caso es muy parecido, de hecho es cierto que hay una sentencia muy conocida de productos navideños en la que no se entregaron a tiempo y por tanto el tribunal consideró que la fecha era una fecha determinante. Aquí el punto de partida nos ayuda mucho a entender también lo que es incumplimiento esencial y lo que es remedios. El convenio de Viena en el caso de una entrega tardía es decir que se ha establecido bien un plazo de una manera más o menos determinada establece que en principio no estamos hablando de un incumplimiento esencial y que no se resolvería el contrato con una salvedad que las partes de manera expresa o de manera tácita hayan convenido que esa fecha sí es esencial. Es esencial cuando estamos hablando de materias o en este caso que se deben entregar en un momento determinado para que se puedan revender porque se adquirieron en un momento con la finalidad de su reventa en un momento específico. Estamos pensando en el caso de mercancías perecederas. Solo en estos casos en los que la fecha de entrega sí que puede resultar determinante es cuando se ha considerado por parte de los tribunales que estaríamos ante un incumplimiento esencial y que se podría optar por la resolución del contrato. En el ejemplo que yo les ponía en el primer de los casos el objeto del contrato son regalos de empresa para los clientes a entregar con ocasión de un evento y se fija una fecha determinada para la entrega. Las fechas no se entregan en la fecha pactada sino con posterioridad una vez terminado el evento. Yo les pongo el ejemplo en el que estaba pensando. Seguramente me han visto con estas bolsas del MUT Madrid de la competición que organizamos. Son unas bolsas que organizamos o que solicitamos en este caso y que adquirimos con la finalidad entregarlas todos los años en la fase oral de la competición en la que vienen multitud de universidades. Tenemos equipos un total de 250 no de equipos sino de estudiantes y participan una media de 150 árbitros y entregamos a todos camisetas y bolsas. Ese era el ejemplo que yo estaba pensando. Si yo en este caso solicito el diseño yo estoy indicando el diseño y adquiero este bien y claro yo necesito y fijo una fecha. Para mí esa fecha sí es determinante. Si a mí este año no me la entregan al comienzo del acto o ni siquiera ni al último de los días y son cinco no puedo realmente estoy sufriendo lo que llamamos ayer el incumplimiento esencial la pérdida sustancial. La privación sustancial mejor dicho que es el término exacto la privación sustancial de lo que podía esperar conforme a lo contratado y se cumpliría además con el test de la previsibilidad que era el segundo la otra parte podía prever que para mí era esencial recibir ese bien antes de que empezara con ese acto con esta competición y una persona razonable debía esperar la segunda de la segunda parte del test de previsibilidad y conocimiento una persona razonable debía esperar que si yo le he informado de que la competición empieza ese día y que por tanto quiero que me entregue las mercancías de manera anticipada si no las entrega en ese momento he sido privada sustancialmente de lo que podía esperar conforme al contrato y por tanto estamos desde luego ante un problema de incumplimiento esencial en este caso la entrega tardía se convierte en un incumplimiento que me permitiría la resolución del contrato en la medida que la posible sustitución que sería el otro remedio no tendría sentido en este caso y además podría prosperar la reclamación de indemnización de daños y perjuicios segundo los casos es el caso que también se prevé en este caso se ve de manera expresa en el convenio de Viena que es cuando la fecha no es determinante aquí como vimos se intenta evitar con la convención que un pequeño retraso pueda ser utilizado de una manera no digamos abusiva porque no quiero utilizar ese término pero sí con un fin especulativo que adquiriendo un bien por recibirlo un día después si mientras tanto he sabido que puedo adquirirlo de otra persona de otro vendedor más económicamente lo adquiero del otro y resuelvo porque el otro ha incumplido porque no me lo entregó en el día pactado en este caso y aquí sí que lo dice el convenio de Viena de una manera muy clara per se el incumplimiento de la entrega en el día pactado no es un incumplimiento esencial con las consecuencias que ello conlleva no obstante lo que dice el legislador en este caso internacional es que deberá concederle un plazo supletorio que es el término alemán que utilizan es el nachfrist plazo supletorio y eso sí si una vez ha transcurrido ese plazo supletorio deja sin cumplirse aún así con esta obligación de entrega entonces sí que estaríamos hablando de un incumplimiento esencial y podríamos optar en este caso por la resolución del contrato y la inducción de daños y perjuicios entrando en la falta de conformidad y antes de poner los ejemplos vamos a ver cómo está contenido o cómo está establecido en el convenio de bien el artículo 25 establece que podremos estar ante un problema de falta de conformidad cuando no sean aptas ahí está redactado en términos positivos tendríamos que traducirlo al negativo cuando no sean aptas para los usos ordinarios que no sean aptas para cualquier uso especial que de manera expresa o tácita se haya hecho a saber al vendedor que no posean las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor haya presentado al comprador que no estén envasadas y embaladas en la forma habitual para tales mercancías o si no existe tal forma de una forma adecuada para conservarlas y protegerlas en resumido usos ordinarios usos especiales pactados expresa o tácitamente cuando se han mostrado cualidades de muestra si no coinciden y un defecto en el embalaje vamos a poner diferentes ejemplos en el caso clásico y de nuevo siempre cito las sentencias si es de una fuente un ilex o del cloud creo que en todos los casos lo he citado se compran se adquieren unas camisetas son los t-shirts que se encogen dos tallas después del primer lavado está claro que aquí es de uso inútil no me sirve para el fin y por tanto estamos ante una falta de conformidad segundo los casos me entregan adquiero unos zapatos con cuero resquebajado de nuevo en este caso es una sentencia alemana de Frankfurt amai el resultado es lo mismo es inútil para lo que yo lo compré y el tercero de todos que me parece muy interesante es una máquina de embalar que alcanzó solo un tercio del volumen de producción convenido incluso después de numerosos intentos de corregir los problemas vamos a analizar este caso se adquirió una maquinaria para embalar con la finalidad supuestamente imagino que conforme a lo pactado de que podía embalar en un plazo determinado una cantidad pero sin embargo cuando se le entrega ese bien resulta que solo puede embalar un tercio de lo que se podía esperar de lo que se había pactado en este caso debemos entender si cualitativamente estamos ante una falta de conformidad o no si realmente por el hecho de que solo puede embalar un tercio de lo que yo podía esperar puede ser calificado como que no es o puede emplearse dentro de su uso ordinario porque normalmente siempre sabemos cuando compramos una maquinaria se indica las especificaciones que es lo que puedo esperar de ese producto y por lo tanto en estos casos un compromiso por parte del vendedor en este caso además se dice la sentencia que hubo varios intentos por corregir los problemas ¿por qué? vamos a pensarlo cuando nos encontramos ante una posible falta de conformidad con independencia de que la podamos entender que estamos ante un incumplimiento esencial o no es decir que sea una privación sustancial o no y que supere el test de la previsibilidad en el caso en que no estemos incluso en cumplimiento esencial lo normal es que se pueda acudir en este caso al comprador y decirle oye repárame es decir lo primero será comunicar primero examinar existe una obligación de examinar ese bien que me han entregado en este caso de testear de probarlo y si en el momento que no lo he probado estoy habilitada conforme al convenio de solicitar que se pueda reparar esa falta de conformidad esa falta de conformidad se intentó reparar de manera reiterada pero resultó que no que en este caso el bien no servía exactamente para el uso ordinario para el que se había se había pactado y por tanto lo que sucedió es que se confirmó que estamos ante una falta de conformidad que era calificada como un incumplimiento esencial en el momento que se entendía que si sólo podía utilizarlo para un tercio de lo que estaba pactado era privado sustancialmente de lo que podía esperar y en ese sentido de nuevo el segundo de los remedios el primero era la reparación el otro remedio en caso de incumplimiento esencial sería la sustitución pero en este caso se optó por la reparación y cuando resulta inviable y se confirma la falta de conformidad calificada como incumplimiento esencial resolución del contrato e indemnización de daños y perjuicios en su caso ahora otro de los clásicos 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 casos que se plantean y es hasta qué punto el vendedor está obligado a conocer las normas del país del comprador ayer ponía el ejemplo del mejillón hoy voy a poner otro ejemplo este caso es una sentencia de la audiencia provincial de Granada que pueden encontrar en la web del CIS Spanish de la Carlos III tenemos una vendedora española y una compradora de Estados Unidos que entrega las mercancías que consistían en muslos de gallina y pollo para paella congelados en un estado que decía la compradora no lo hacía óptimo para su comercialización el comprador estuvo de hecho antes visitando el establecimiento industrial de la demandada y en base a aquella inspección y a las comprobaciones de los productos celebró o sea tenemos una muestra ojo primero llegó fue a las instalaciones hubo una muestra luego se entregó y resultó que para el lugar de destino que era Ucrania conforme a las normas nacionales de Ucrania no podía comercializarse este producto si recordamos el artículo 35 de la falta de conformidad hemos dicho usos ordinarios hemos hecho usos especiales y también las muestras en este caso había una muestra en este caso el comprador conocía el producto que compraba no había un incumplimiento y así dice la sentencia que no se ha comprobado que había ninguna diferencia entre el producto que él vio en la muestra y el producto que finalmente se entregó el problema que sucedía es que le preguntaba al tribunal es si el vendedor debía conocer de las normas en este caso para la venta de productos de pollo gallina en el establecimiento del comprador y este es un caso muy parecido al caso del mejillón que dice que no que no es decir que no está obligado y que por tanto no hay una falta de conformidad siempre que a que el vendedor no lo hubiera informado en este caso no lo había informado imagínense además el comprador era americano llegaría allí al establecimiento vería las muestras y diría muy bien quiero esas mercancías es cierto que las entregaba en Ucrania pero aún así no exige el tribunal que conozca aunque el lugar de la entrega sea en Ucrania por ello la primera conclusión es en estos casos lo recomendable es siempre que el comprador informe de cuál va a ser el uso que se le va a hacer esas mercancías en este caso cuáles son las normas del comprador para comprobar si realmente se puede hacer el uso que era esperado del mismo en el caso de la sentencia del mejillón también muy conocida establece también otras dos excepciones en las que se considera que también estaríamos ante una falta de conformidad y es que no lo hubiera conocido o sea que no lo hubiera informado de ello o que no lo hubiera conocido y en particular que no hubiera tenido o que fuera un especialista que exportaba mercancías a ese país en particular y que supiera que las mercancías eran para ese país lugar aquí si lo pensamos de nuevo con los presupuestos del incumplimiento esencial teníamos privación sustancial dependerá de lo que establezamos que sea lo pactado dijimos privación sustancial conforme a lo pactado se ha pactado que tiene que ser un tipo de gallina para su comercialización en Ucrania ahí es lo que tendríamos que terminar primer presupuesto pero segundo el 3 de la presibilidad y el 3 de conocimiento ¿qué nos decía? nos decía que si era previsible que el incumplidor conciera de eso o si le podía exigírselo a una persona razonable si el vendedor constantemente vende productos a ese lugar de destino y sabe perfectamente que las mercancías son para su comercialización no para su comercialización en otro lugar en otra sentencia conocida venía a decir que sí en este caso sí se le podía exigir conforme a una persona razonable en este caso por las prácticas que tenía que podía conocer de la necesidad de cumplir con estas con estas expectativas o con estas normas para entender que habría una privación sustancial ¿no? de lo que se podía esperar bien el caso contrario que nos sirve perfectamente en este caso la entrega del queso cuyo compromiso no estaba indicado en el envase como requerían las normas comerciales del comprador cuando sin embargo el vendedor de queso había mantenido una relación comercial con el comprador en el pasado y por lo tanto debía saber que el queso destinado al mercado del país comprador debía cumplir con ese etiquetado como en casi todos los países en Europa tenemos un etiquetado especial en este caso el hecho de no contar con ese etiquetado no le permitía utilizarlo para el uso ordinario que le estaba previsto el uso pactado la cuestión aquí de nuevo era el tipo de envasado que se exigía el envasado del país del comprador pero en este caso sí que habían tenido acuerdos previos habían celebrado contratos de compraventa con anterioridad en los que se presupone la sentencia no lo dice pero sí que se habían cumplido perfectamente entendemos porque inicialmente al iniciar esas relaciones sí la había informado ¿no? al primero de los contratos la había informado necesito este tipo de producto con este tipo de embalaje con estas indicaciones porque la finalidad que persigo es revenderlo en este país en este caso nos ayuda desde luego ayer lo citábamos en el artículo 8 y también en las relaciones de noticia en el artículo 9 pero especialmente en el artículo 8 las prácticas anteriores y posteriores ¿no? y en este caso nos serviría para entender que sí debía de conocer otro de los problemas clásicos un problema de calidad pero de calidad parcial se entrega carne congelada demasiado grasienta y húmeda que en consecuencia tenía un valor de un 25,5 menos que la carne de calidad contratada según dictamen pericial ya vemos la importancia del dictamen pericial conforme a él valía un 25,5% en este caso lo esencial para los tribunales y para la jurisprudencia es en primer lugar determinar cuál es la finalidad para que lo adquirió y si puede para la finalidad que obtuvose bien cumplirla o no si en este caso la finalidad es la reventa y puede cumplir con esa finalidad que es la de revender el producto aunque sea a un precio inferior porque la calidad es inferior se entiende que no se puede calificar como un incumplimiento esencial porque no estaríamos ante una privación sustancial esa es la calificativa que se diría estaríamos no obstante ante un problema de falta de conformidad y este es el caso de la Bundesgeichhof de Alemania el Tribunal Supremo de Alemania del 3 de marzo de 1996 y ya está yo creo que en principio es algo que tengan turno vamos turno de preguntas desde luego cualquier cuestión que quieran plantear como ven todo no se puede ver pero si he intentado ver algunos si por ahí hay una pregunta no sé si el micrófono lo que no veo es un micrófono a ver normalmente lo quiere volver a hacer la pregunta sobre todo porque lo digan los demás que no sé si los del lado derecho han oído la pregunta o no me pregunta que si el porcentaje de tolerancia es importante determinarlo en las características de la mercancía en el contrato para determinar esta falta de conformidad respecto al producto que estamos vendiendo es independiente cada producto es diferente y cada mercancía tiene sus particularidades a ver estamos hablando de la tolerancia de la calidad que no de la cantidad ¿no? vale, perfecto en el caso de la calidad de nuevo habría que verlo caso por caso aquí lo primero y esencial es ver cuál es el objetivo por el que adquirió el bien el comprador si la finalidad es la reventa y lo puede revender el recurso sería la reventa y en este caso la reducción del precio o sea lo satisfactorio sería la reclamación del precio en otros casos por ejemplo se ha planteado que para un comprador vender ese tipo de mercancía le podría suponer un daño a la imagen porque él era conocido una gran marca que es conocida por una calidad mucho más exigente que a lo mejor otra marca podemos pensar por ejemplo en prendas de ropa en este caso no entramos tanto en el aspecto de porcentual sino si en este caso podría cumplir con la finalidad por la que adquirió las mercancías o no en este caso si puede demostrar que si él optara por la reventa le supondría un perjuicio a su imagen la privación sustancial sería total yo creo que una conclusión que sí que espero que nos ayude con este con este taller es que si bien se incorporan nuevas instituciones como son falta de conformedad o incumplimiento esencial también se incorporan exponencialmente el número de remedios el número de remedios que están previstos de manera expresa y que hemos mencionado como son no solo los clásicos de solicitar la sustitución sino también la reparación o la subsanación la reducción del precio incluso se prevé como remedio la compra de reemplazo y también por supuesto uno de los remedios que funciona con combinación con cualquiera de los anteriores es el de la indemnización de daños y perjuicios la línea divisora que marca el incumplimiento esencial lo que permite si podemos calificar un caso de incumplimiento esencial es primero uno que nos permitirá no solo solicitar la resolución sino lo que se llama la sustitución siempre que lo hagamos en un plazo razonable es que solicitemos a la otra parte que le informemos en este caso que hay un problema de falta de conformidad que es sustancial y que solicitemos la sustitución esa es una alternativa que tiene y que muchas veces un comprador necesita porque lo que no quiere es esperar a encontrar otro comprador que fabrique ese bien a otro vendedor que fabrique ese bien y en ese caso el remedio de la sustitución es un remedio óptimo que se permite en la convención en el caso de incumplimientos esenciales la alternativa desde luego en uno u otro caso es decir tanto si se opta por la sustitución o no sería el de la resolución contractual pero siempre acompañado por la indemnización de daños y perjuicios y en el caso de que no estemos ante incumplimientos esenciales tenemos desde luego el caso de la reducción del precio y desde luego también de la compra de reemplazo cuando que está además la encontrarán en la parte final relativa a la indemnización de daños y perjuicios artículos 74 y siguientes porque se permite acumulativamente es decir que se permite que se reclame si el comprador se vio obligado porque no hubo una entrega de las mercancías le instó para que le entregara las mercancías en plazo pero no cumplió o no le solicitó y compró directamente porque necesitaba las mercancías y las tuvo que comprar de manera rápida y el precio era más elevado conforme a este remedio previsto en el artículo 75 si no recuerdo mal 74 es la indemnización de daños y perjuicios y 75 la venta de reemplazo ahora mismo lo confirmo si verdad 75 vale estaba yo la duda ya permitirá reclamar la diferencia de precio de lo que había pactado inicialmente en el contrato y por lo que tuvo que comprar incluso este remedio no evita el remedio de la indemnización de daños y perjuicios como ven con ello el convenio de Viena a la hora de enfrentarse a la mayor parte de problemas como puede ser incumplimientos en cualquiera de las clases intenta buscar soluciones que sean acordes y que sean equilibradas a los intereses de las partes ofreciendo además todos estos tipos de remedios que como decimos en el caso de indemnización de daños y perjuicios no es necesario recurrir necesariamente a uno determinado de los otros remedios para solicitar la indemnización de daños y perjuicios que en definitiva en muchos casos es lo que necesita el comprador cuando se incumple la obligación del contrato de compraventa de la opinión de la opinión y por estar enkok